Saludos, saludos, saludos a todos los de Shoy Saludos, 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 saludos a todos los de Shoy ¡Gracias! 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 ¡Sabo! ¡Cole Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Acelérense muchachas porque el ritmo va a sonar Y luego todo mundo baila y empieza a cantar ¡Que acelero! 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 Es un ritmo contagioso y lleno de muchos tambores Acelera ese muchacho porque el ritmo va a sonar Y luego todo el mundo baile y empieza a cantar Te acelero, te acelero, te acelero, ay, 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 que acelero Te acelero, te acelero, te acelero, ay, 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 que acelero Te acelero, te acelero, te acelero, el ritmo ya empezó